Música 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 Vamos a agarrar la espada Comida Esto es importante 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 Música Vamos a poner A la verga Muérete muérete cabrón ¿Qué? Me mato la imbécil y eso que le metí un chingado Eso No mames Oh su puta madre Música 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 Miren eso Vamos a tratarle a este Que estos cabrón nos vean Porque se que me van a ver O el cabrón de allá Antes de irme Tiene 12 de vida Es que tengo Con el perfecto Ven Vean Ven Vene Vean Ven Oh Muere perro Jajaja Ahí si fue un poco Mu No para mi Así que No hice No se me puso el delanque y no sabia que hacer No sabía que hacer Déjenme en paz Pero vamos weeey Esto es interesante Es que yo no sé jugar, o sea, no he jugado nunca A Skyward, porque no Nunca me ha gustado Minecraft, casi Así que bueno, vamos a jugar un poquito Y quiero romper todo esto, quiero salir Yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer Yo no sé Míralo Que mal empezamos, por favor Dios, no Que bueno, a ver Ahí está nuestro compa, hola Polines Ahí llegó el otro pendejo allá Uy Ven papi, ven, ven, ven A la perra Dale daño Ah no, Seb, qué pedo Es que me toro No, no Si, si, oh, oh Vamos, vamos No, no, no me tumbes No me tumbes Vamos, cabrón, vengan con papá Vengan con papá Vamos, matamos a uno Matamos a uno Se murió Se murió Se murió Matamos a uno Y hay otro cabrón que va arriba Vamos a ver Si sirvió las enseñanzas de mí No, me cago en todo No puede ser Iba bien No, no, no me cago en todo Esto, esto, esto Y aquello, aquello, aquello A ver, esto Pongo así Con algo así No, pero qué pedo Pero es que yo no sé jugar con esta putada No me cago en todo Abrimos aquí Ya no me interesa la vida No me interesa la vida Ya wey No me interesa la vida No me interesa la vida No me interesa la vida Te he hecho la culpa en ti Estupido de mierda Todos llaman mi skin Hijos de puta Dios no he ganado ni mergas Dios no he ganado ni mergas Dios No he ganado ni ma